Si de un señor infinito fuiste el ciervo a mantener, Para librarte de todo mal, milagrosos a mantener. Si de un señor infinito fuiste el ciervo a mantener, Librarro de todo mal, milagrosos a morir, El pano y chico, mi chico, que ya no te has dado, La de fuego, la de mazo, el dolor, el dolor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!